Con la finalidad de poder incrementar el número de personas vacunadas en San Andrés de Tumaco, se vienen realizando brigadas o jornadas de vacunación en diferentes instituciones educativas. Una de ellas fue la relacionada con el Liceo Nacional Max Seidel, donde el personal de salud realizó una jornada de 8 de la mañana a 3 de la tarde, logrando vacunar a más de 500 estudiantes. Para nosotros los docentes y toda la comunidad educativa del Liceo Nacional Max Seidel esto es muy importante. Le damos gracias a Dios y le agradecemos a la Secretaría de Salud, a la señora alcaldesa, a nuestra rectora que ha gestionado para que esta jornada se dé. Porque para todos es conocido que el virus lo tenemos encima todavía, no se ha ido, y que ahora está atacando precisamente a los menores. Entonces eso hace de suma importancia para nosotros salvaguardar la salud y la vida de nuestros estudiantes. Este tema de la pandemia, profe, ha causado estragos a nivel mundial, pero aquí en la Liceo Nacional Max Seidel, ¿se ha presentado algún hecho relevante? Aquí sí se han dado casos de COVID en algunos estudiantes, pero afortunadamente no ha sido tan relevante la situación. Todo se ha logrado subsanar levemente, a los muchachos no los ha atacado tan fuerte. Y ustedes como docentes que están también exponiendo la vida de ustedes, la salud de ustedes y de sus familiares, por ende. Sí, lógico, a un compañero del Liceo también le dio, estuvo hospitalizado durante, creo, aproximadamente como 10 días. Le dio fuerte, pero afortunadamente no hubo consecuencias fatales. Antes de vacunar a los menores entre 12 y 17 años, se realiza una indicación de cuál es la vacuna que les van a aplicar y de las posibles reacciones que pueden tener. Además, se les indica qué deben hacer en caso de alguna reacción adversa. Les vamos a colocar a ustedes la vacuna contra el COVID-19. La vacunita que les vamos a colocar el día de hoy a ustedes se llama Pfizer. Esa vacuna son dos dosis, hoy van a recibir su primera dosis y durante tres meses hay que hacerse colocar la segunda dosis para que queden inmunizados. Tienen que hacer las dos vacunas, una no porque una no les hace efecto la vacuna. ¿Listo? Si en caso que llegan a presentar estos síntomas, dolor de cabeza, malestar general, náuseas, vómitos, fiebre, diarrea o mareo, es reacción de la vacuna. Pueda que les dé, pueda que no les dé. Si en caso que llegan a presentar vómito y diarrea, van a tomar su heritoral, o sea, pedialí para que se estén hidratando. En caso de fiebre, van a tomar lo que es acetaminofén.